Bueno, no sé si se acordarán, pero estamos en nuestra ex casita donde vivíamos antes Y bueno, acá estoy con Sebi, tengo las uñas todas, un desastre porque me las corté Estamos por cargar este mueble que está desarmado, faltan los estantes acá Porque vamos a ir a la casa de mis tíos ahora y le vamos a regalar este mueblecito de acá a mi tía Bueno, y miren quién está por acá, ¡ay! La hora dorada, mira, ponése más para acá La hora dorada Y es verdad, como que te deja ciego Bienvenidos a Vlogmas Hoy es martes 6 de diciembre y hace mucho, mucho calor, o sea, no entienden Tengo que ir a comprar ahora y no quiero porque el sol está súper fuerte Me sigue haciendo mi rutina de skincare, por eso me ven con esta piedrita Y nada, estoy tratando de echarme porque en los tiempos así cuando hace mucho calor Yo como que, no sé, amanezco muy hinchada cuando me despierto Entonces, nada, me estoy haciendo acá mi rutina de skincare Y todavía tengo que arreglarme las uñitas Hoy me llega el torno que me pedí por Mercado Libre, creo que ya les conté Y bueno, me tiene que llegar hoy Hoy creo que va a ser día de pile Lo cual esperemos si hay sombra en la pileta o entrar en un horario donde podamos Más que nada por la bebé Primero por la bebé, después por mí Porque yo, si hay mucho sol, no me meto la peleta O sea, por una cuestión de que mi piel es como muy sensible Y ya les conté, pero la paso mal Cuando por ahí me quemo, por más de que use protector solar Es como que con el sol y yo no nos llevamos muy bien Así que nada, acá estamos Me voy a poner mi cremita hidratante que no la estoy encontrando Bueno, acá me traje la cremita de neutrógena Que ya saben que la estoy amando Ahora, ah, me voy a poner un poco de protector solar Ahora ya que estamos, voy a usar este Que es el UV Defender de L'Oreal Vean, ya está medio agarroneado porque ya lo tengo desde hace rato Y este es el que me dieron en el evento Que se acuerdan que fui la otra vez Que era como el estilo playita Así que bueno, esperen que hay que sacudirlo bien Y vamos ahí a poner los dos dedos Que nos indican la cantidad que hay que ponernos Ahí nos solían también de ponerse en el cuello, en las orejas Igualmente para lo que es el cuerpo uso otro protector solar Este es, obviamente lo uso para el rostro Ahí, me encanta porque es bien fluida La base corre súper bien Entonces lo podés exparcir muy bien en el rostro Ahí vieron que hay texturas de protector solares Que es como que son muy secas Entonces cuando vos te lo aplicás es como que tenés que, no sé Pero esto no, esto corre súper súper bien Así que bueno, ahí estamos Bueno, y yo sigo en pijama como verán ahí Porque es lo más cómodo que hay Y con este calor Ahora voy a desayunar Y después ya me pongo en la compu Voy a editar el video de ayer Que ayer a la noche llegué a editar algo Pero bueno, todavía tengo bastante para editar Así que bueno, me voy a poner un rato en la compu Mientras escucho musiquita Miren con quién estoy por acá Con una muchachita que no para de moverse Ay, no saben Estaba cambiando las sábanas Y estaba poniéndoles unas sábanas nuevas Que compré en Carrefour Y no entran O sea, y justo nosotros habíamos visto las medidas Todos supuestamente tendrían que entrar Es para esta plaza de, o sea, de dos plazas y medias Y ahora cuando las quiero poner No entran Corita, no entran Y ahora, ¿qué hago? O sea, esto se puede cambiar O sea, yo ya lo abrí, obviamente Porque quería ponerlo Pero... Sí Entonces están mal las medidas No sé No sé qué se puede hacer en estos casos Ay Bueno, recién termino de darle la teta a Cori Ella está Ahí la pueden estar escuchando Está en pañales Porque hace mucho, mucho calor Realmente Y bueno Ya dentro de un ratito nos vamos Por eso me acabo de poner un vestidito Ahora voy a preparar la mochila De la gorda Y nos vamos Yo estoy toda despeinada Como verán Ya estamos en la casa de los papás de Sebi Y voy a hacer Vamos a hacer acá con mi hermana Licuadito de frutilla Acá tenemos La pulpa La pulpa En realidad no es un licuado Porque es como el Daiquiri ¿No? Pero sin alcohol Acá le vamos a poner La pulpita Gracias por ver el video Sobre todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y se ríe. O sea, Figureti le encanta la cámara. Mirá. Mirá qué tenés acá. Bueno, ya son... No sé. Alexa, ¿qué hora es? Son las 10 y 5 de la noche. ¿Las 10? Te haces una buena noche. Gracias, Alexa. Ay, yo pensé que eran las 8 y media. No, estoy re perdida. Cualquiera. Estamos acá con Corita. Estamos acá. ¿Se está transformando? Esta nena se transforma en un monstruo. Sí, ahora se le da por hacer eso. No sé por qué, pero se le da por hacer eso. Hace un rato acabo de publicar el video de ayer. Ustedes ya me imagino que lo habrán visto. Y me acaba de llegar... No, me acaba de llegar, no. No, me llegó hoy hace rato el torno para las lunitas que les había contado que me tenía que llegar. Así que ahora después les voy a mostrar. Ah, por cierto, empezamos a ver una serie que les voy a dejar acá en la portada en pantalla. Sí. Porque estaba muy buena, así que se las recomiendo. O sea, realmente muy buena. O sea, todavía no la terminamos de ver igualmente, pero nos viene enganchando mucho. Así que mi hermana ya la terminó de ver. Y yo me tuve que poner a editar y hacer otras cosas. Así que no lo llegué a ver. Pero bueno, ya hoy justo mi hermana se fue. Hace un rato vino mi papá y la vino a buscar y se fue. Vieron que el otro día había venido acá en casa. Vino en colectivo por primera vez y bueno, se perdió. Porque de casa de mis papás a acá estamos un poquito lejitos. Igualmente era su primera vez viajando en colectivo. Pero si me he perdido viajando en colectivo, hasta ahora incluso, si agarro el colectivo, me voy a perder. Es como... Está en la familia eso. Están los genes. Miren, gente, esta es la serie que les digo que vamos a retomar. Porque, bueno, mi hermana ya la vio todo. Y está muy buena, se las recomiendo. Y mientras vamos a comer arrocito con nuggets. Buenas, gente, ¿cómo va? Es el día siguiente. ¡Ay, Connie! Se vuelve loca porque lo ve a Michael. Estoy acá en pijama todavía, miren. Acá está Michaelito también. Michaelito, bebé. Ella ama. Ama a Michaelito. Vamos a armar con Michaelito acá presente. Esta goma eva. Este como... Es una alfombra de goma eva. Que ya nosotros tenemos uno que nos regaló la mamá de Sebi. Que le compró para Corita. Y ahora le compramos otro. Y el otro es de letras. Y este es como verán de números. Así que, bueno, lo vamos a armar acá para tenerlo acá en la habitación. Así Corita puede andar acá arriba de eso. Bueno, Michael se va a quedar en primer plano, por lo que estoy viendo. Así que vamos a abrir esto. A todo esto, como... No sé si les dije, pero es el día siguiente, ¿no? De la última vez que filmé. Tengo que abrir el calendario del viento del día 7. ¿7 ya? ¡Guau! No, es un montón. Como pasa volando. Mira, Pipita. Vamos a ponerlo acá en el piso. Los estamos armando así sin poner el orden de los números. Porque si no me voy a volver loca. Porque miren acá a quien tengo. Pero antes de que me olvide les voy a chusmear el torno. Me llegó, yo ya lo abrí para justamente chequear que haya llegado bien. Y bueno, miren. Es este que ven por acá. Yo ya se los mostré. Les mostré una foto, de hecho, en el video pasado. Bueno, miren. Acá lo acabo de abrir para que lo puedan ver bien. Viene así. El tamaño me parece muy copado porque me parece como bien práctico y no es muy grande. Después acá trae el conector. Que es así. Tiene esta entrada. Y después acá tiene los diferentes formatos. No sé, no me acuerdo cómo se llama esto. Pero, digamos, acá tienen las limitas. Así que bueno, voy a ver. Lo voy a estar usando. Voy a aprender a usarlo. No se crean que esto yo sé cómo se usa. Voy a seguramente chequear, voy a mirar algún video en YouTube para ver alguna reseña del producto. Pero bueno, acá adentro van los cositos. Y nada, vamos a ver. Me hicieron mucho como que cuide esto, el tema del enchufe. Porque son propensos por ahí a sobrecalentarse o cosas así. Así que bueno, nada. Vamos a ver. Me tengo que sacar estas asquerosas uñas que llevo ahora. Bueno, si escuchan ruido de fondo, es corita. No se asusten. Porque ella tira todo. Le di juguetes, le di una caja. Absolutamente todo para que se distraiga y juegue. Así que bueno, yo sigo en pijama. Me acabo de mojar un poco el pelo para hacerme el recogido que siempre me hago. Y lo mojé con este spray que les voy a pasar el tip porque lo amo. O sea, es un recipiente normal que yo este me lo había comprado en todo moda. Que venía creo como un alcohol justamente. Y yo lo sé cuando se me terminó y le cargué agua. Entonces ahora en verano es como que me pasa así. Porque yo la paso muy mal en verano. No me gusta. Entonces por mal que tenga el aire prendido, imagínense. Yo me rocío así. A veces la rocío a corita también para que se refresque. Entonces nada, es un tip que pueden tomar también para cuando tengan que salir. O estar en la casa o les hace mucho calor. Como estos días que está haciendo mucho calor. Por suerte ahora se nubló un poco. Y como que bajó la intensidad del sol. Porque nosotros tenemos como varios ventanales grandes. Entonces nos pega justo de lleno al sol. Y bueno, nos morimos de calor. Pero bueno, nada. Ahora vamos a abrir el calendario de adviento. Y es el número 7. Wow. No, no, no. Pasó volando. Bueno, ahora sí me hago a un lado. Y vamos a abrir el del día 7. Vamos a ver qué es lo que hay acá dentro. Ok, tenemos un Ferrero Roger. Ay no, me lo quiero comer ahora. Qué rico. Aunque está medio derretido. Está medio raris por el calor. Pasa que está desde hace rato. Bueno, ahí lo escuchan. Es corita, no se asusten. Y a ver qué más hay por acá. Oh, miren, 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 miren. Tengo sevillitas. Miren. A ver, las voy a abrir así las pueden ver. Miren qué tiernas estas sevillitas. Tienen como una florcita acá. No están tan lindas. Encima yo justo como que ando queriéndome hacer peinados y todo eso. Entonces me va a servir. Miren qué bonitas. Así que bueno, mi gente bella. Voy a finalizar este video por acá. Porque ya vamos a iniciar con el vlog más siguiente. Así que les mando un beso. Espero estén disfrutando mucho de estos videos. Gracias por hacerme compañía del otro lado. Por estar apoyando el contenido. Gracias a quienes ven el video desde el principio al final. Se los súper agradezco. Ya saben que los vlog más, a ver, les digo de todo corazón. Me encanta, me gusta mucho hacerlos. Pero también llevan mucho, mucho trabajo del otro lado. Mucho esfuerzo. Horas donde por ahí me quedo hasta las 4 de la mañana editando. O justamente haciendo todo lo posible. Porque ahora con la bebé por ahí se me complica. No tengo los mismos tiempos que antes. Entonces es algo... Nada. Así que valoren el esfuerzo que hacemos las personas que estamos haciendo vlog más diarios. O sea, de todos los días. Porque aunque no parezca, aunque del otro lado parezca algo así como... Bueno, es un video nada más. No. Hay horas de trabajo del otro lado también. Así que bueno, nada. Yo igual feliz por grabarles. Porque les gusten los contenidos. Y bueno, les mandamos ahora sí un beso. Un abrazo estudiante. Y nos vemos en el vlog más de mañana. Bye.